Música Ocupado por un virus que enfermaba y develaba las injusticias de siempre. Tres amigos escapaban sin cesar de su tierra, de su presente. Así desembarcaban en un bosque. Tengo miedo, ¿por qué no volvemos? Es que en casa no está la respuesta. ¿Qué es eso? No sé. ¡No lo toques! Tarde. Son números, códigos, son fechas. Sí, es una máquina del tiempo. ¿Qué decís, Dolores? ¡Cállate, Mati! A ver, Dolores, contanos. Acá están las fechas. Mira, voy a poner 2080. ¿Nos vamos al futuro? Eso parece. Viajando por el tiempo, nuestros aventureros encontrarían un mundo distinto, menos humano, menos natural y más artificial. ¡Guau, robot! ¡Autos voladores! ¡Edificios de mil pisos! ¡Son sorprendentes! Busquemos la vacuna. Ahí pueden saber. Entraron los viajeros al Centro de Salud 5.0 Electronics. Encontraron ahí a algunos médicos humanos, casi los únicos en el mundo. Descubrirán así nuestros protagonistas que el futuro tenía 124 humanos y millones de robots. Necesitamos la vacuna para el COVID-19. Sí, tenemos miles. ¿De qué fecha vienen? Octubre de 2020. Ah, les doy la vacuna con mucho gusto. Pero en diciembre de este año va a salir. Les regalo estos dos meses. Pero con una condición. Están viendo el fin de una etapa. Quizás debe ser así o quizás no. Y hay que evitar esta desconexión con la vida y la naturaleza que sufrimos como especie. ¿Cómo evitamos eso? Nosotros ya vamos en ese rumbo. Pero hubo una vez que no fue así. Viajen y viajen hasta encontrar un lugar donde el hombre sea parte de su naturaleza. Donde el hombre sea parte de la vida y no de la ambición. ¿A dónde iremos? Tenemos la vacuna. Pero no alcanza para ser felices. Ya vimos que este futuro tiene tecnología. Tiene la llamada evolución. Tiene el mal llamado progreso. Viajemos entonces a recuperar el rumbo. Alguna vez lo tuvimos. Hay que reencontrarlo. Viajando a la Europa del siglo XIX. Nuestros viajeros descubrieron que ya no había conexión con la naturaleza. Y ese mal llamado progreso invadía los pensamientos de la época. Fueron al renacimiento. Al medioevo. Entre castillos, mitos y guerras. Nuestros protagonistas seguían desilusionándose. Hasta que una idea surgió de lo más profundo. Quizás no era el daño. El error. No era ir cada vez más atrás. Quizás la pregunta era... ¿A dónde ir? Dolores tuvo una posible solución. En América. En esa América profunda. ¿Estaría la respuesta? Nuestros animales salvajes y tribus. Nuestros protagonistas aprendían la filosofía del estar. No solamente ser. Ahí estaba la respuesta. Simplemente en amar. En estar presente. Disfrutando libres y soñadores. Volvían al presente con la llave de la felicidad. Una vacuna para un fin de paz. Y un corazón dispuesto a soñar. A escuchar al otro y respetar a la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.